En este momento estamos ya con factores de riesgo, que era un poco lo que se venía esperando. Ya es tercera etapa para nosotros, estamos haciendo mucho hincapié en lo que es menores de 2 años, de 6 a 2 años, que son las vacunas de junior. Y bueno, en lo que es adulto, venimos con mucha demanda, mucha demanda factor de riesgo, mucha demanda mayor de 65. Se está priorizando mucho lo que es dar turno para mantener un poco el protocolo de distanciamiento social, para que las personas que se acerquen a vacunarse puedan estar con el mínimo de seguridad. Y bueno, el afluente es muy, muy alto. Las dosis que se están recibiendo por ahora no estarían cubriendo lo que es la demanda, pero es normal. Estamos en un momento bastante complicado, pero bueno, se está trabajando muy bien. ¿Predomina en qué sexo al momento de inocularse? No, la realidad es que en este marco de pandemia y de cuarentena, sinceramente, tenemos un afluente que ya ha superado la expectativa. Hay gente que no se vacunaba y que se está acercando a vacunarse, sobre todo a los mayores de 65, quienes eran en su momento un poco más reticentes a las vacunas antigripales. Hoy en día estamos teniendo muy buena llegada. ¿Cuánto tiene que ver, para esa mayor concientización, la situación actual? Todo, básicamente todo. Yo creo que se ha tomado una concientización muy importante con respecto a lo que es la prevención en cuanto a las vacunas. Esta vacuna la tenemos y creo que están haciendo uso y se están apropiando de esta inmunización, que es muy importante para ellos, porque su sistema inmunológico es mucho más lábil. ¿La dosis de 3, 4 cepas? En este momento estamos manejando... En este momento no, siempre fue la misma. Lo que pasa es que hay una pequeña variación de un año a otro. Estamos en una tetravalente. Tenemos la vacuna que tiene los componentes de la A con dos cepas y de la B con dos cepas, cosa que el año pasado hubo una modificación y fueron dos de A y una de B. Por eso es tetravalente este año.